Estoy la verdad muy nerviosa porque hoy vamos a recrear el primer maquillaje que grabé en vídeo hace ya más de 9 años, lo grabé en abril de 2010. Estaba viviendo en París, llevaba ya tiempo con un blog que no era Secret de Coquette, el que hice después, el primero se llamaba Autour de la Coqueterie, como alrededor de la coquetería. Y siempre maquillaba a amigas mías, porque en principio los maquilladores siempre suelen enseñar su trabajo con modelos, entonces yo maquillaba a mis amigas, me había comprado la cámara para hacer las fotos para el blog, era una reflex, y el caso es que un día vino una amiga a casa, estaba compartiendo piso con dos chicas, y la amiga de una de ellas, a la que le había hecho fotos para el blog, me dijo Sara, he visto que hay chicas que hacen vídeos en Youtube, tienes que hacerlo tú también. Y desde que me lo dijo hasta que por fin me puse, pasó algo así como un mes, porque tenía muchas ganas, pero al mismo tiempo me daba miedo, no me atrevía. Y bueno, al final me puse el día que grabé este vídeo, que no está subido ya en Youtube como todos los vídeos que hice al principio, porque yo no sabía por aquel entonces que no se podía utilizar música con copyright, entonces yo ponía la música que me pareciese, y evidentemente tenía. Para este primer vídeo utilicé una canción que se llama My Name, que os voy a dejar la versión exacta, el enlace en la cajita de información, para que podáis escucharla si queréis, la podéis poner mientras veis este vídeo, como para recrear ese primer ambiente, aunque no hayáis visto el vídeo, o no os acordéis. Y muchas de las que me seguís desde el principio, o que habéis visto los primeros vídeos, cuando comenté que quería recrear ese primer maquillaje, pensasteis que era uno que hice inspirado en los colores de los cupcakes, pero no es ese. El primer maquillaje que hice fue un smokey eyes para salir de noche. Y vamos a empezar, quería daros un poquito de contexto primero. El vídeo yo lo he visto, no lo he visto al 100% entero, pero lo he estado viendo porque necesitaba ver más o menos los productos para poder recrear el maquillaje. Y me da... Bueno, por un lado me da mucha nostalgia, no me puedo creer que haya pasado ya todo este tiempo y que decidir grabar ese día, grabar el vídeo que vamos a ver ahora, haya supuesto tantísimo en mi vida. Y luego por otro lado, también me da vergüenza ajena, porque hay muchas cosas que no me gustan. Pero bueno, gracias a esto estoy aquí ahora sentada, así que no pasa nada por la vergüenza. Estamos en confianza además, así que espero que no seáis muy duras con un millón de hace nueve años. Ah, por cierto, lo único que no puedo poner el vídeo con sonido por la canción que tiene de fondo, porque ahora lo del copyright cada vez es más serio. Os dejo, como os digo, el enlace a la canción que tiene este vídeo de fondo para que podáis ponerla mientras tanto, si os apetece. Es música de salir de fiesta. Lo puse en inglés porque no sé, que no me planteé nada realmente, sino que pensaba que la mayoría de la gente que veía YouTube era de Estados Unidos y eso, entonces por eso dije pues en inglés. Pero luego el audio con la explicación está grabado en francés, o sea que es un mix un poco raro. La pantalla esta de estrellas, obviamente ahora no la pondría, pero la verdad es que no me parece mal. Creo que pega con el tema. El espejo estaba súper sucio, no se me ocurrió limpiarlo. Que ahora siempre, siempre que grabo un plano de maquillaje, si está manchado lo limpio para que se vea bien. A ver cómo hago aquí. Voy a utilizar esta sombra que es gris también y también es una paleta de Dior, no la misma, que no es exactamente igual. La que utilizo en este vídeo es satinada y esta es más brillante, pero bueno, creo que puede quedar más o menos parecido. Eso sí, el pincel es el mismo, lo tengo guardado de recuerdo porque mirad cómo está. Que no sé si es exactamente el mismo, es el mismo modelo, pero este pincel lo tenía repetido porque me gustaba mucho, entonces no sé si es este o si es otro, pero lo tengo comprado del mismo momento y es el mismo modelo, como os digo. Entonces, a ver, me pongo así en todo el párpado móvil, que como llevo ya la base, porque empiezo ese vídeo con la base ya puesta, pero no mancharme mucho, que no se me caiga mucho la sombra, vaya. Tengo todo el párpado móvil, un poquito también en la cuenca. Uf, lo que son, madre mía. Matadores, los flashazos estos que metí entre corte y corte de la cámara, que no sé por qué me parecía que quedaba raro hacer un corte en la imagen. O sea, me parecía raro un corte limpio, pero no me parecía raro ese flash de blanco que te jacio. Pero bueno, es que este es el primer vídeo que grabé, la primera vez que editaba un vídeo, no lo había hecho jamás. Y no os puedo explicar lo maravillada que me estaba sintiendo editando el vídeo, que tenía un PC. Al poco tiempo de empezar a hacer los vídeos me compré el primer Mac y empecé a utilizar un programa de Mac para editar, el más sencillo, ahora utilizo otro. Y el caso es que ese programa que se llamaba Windows Movie Maker, nunca se me ha olvidado, era súper... ay, me voy a ir maquillando porque si no me enría mucho. Era como muy poco fiable y de repente te dejaba plantado, se cerraba y perdías todo el trabajo. Que me pasó varias veces, este vídeo lo edité como 4 o 5 veces. Porque cada vez le he cambiado una cosa, luego se me iba el proyecto, pero bueno, me lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo. Por eso sigo haciendo hoy vídeos. Creo que me he puesto demasiada sombra, pero bueno, ahora cuando me lo difumino me quito un poco. Veréis que voy a estar mejor maquillada en el vídeo original que aquí por estar hablando. Bueno, también me pongo aquí en la parte externa del párpado inferior. Cuando grabé este vídeo todavía no tenía trípode, entonces para poder hacerlo hice una pila de libros sobre la mesa que tenía en la habitación y puse ahí la cámara. Más que estaba muy bien la mesa justo ahí porque tenía la ventana adelante, entonces para la luz me venía muy bien para que se pudiese ver. Lo único que como en París no siempre hace buen tiempo, al final me compré un foco para poder grabar siempre. Sigo teniendo el mismo foco, lo único que no lo utilizo mucho porque me gusta más grabar con luz natural. Me parece que queda como más bonito y más cercano también. Pues la verdad es que me gusta más la sombra que utilizo en el vídeo porque es más, no sé, menos cargada. Está como que tiene mucho brillo, pero es que no he encontrado una más parecida. Bueno, no lo he dicho, pero ya me he puesto a difuminar el corte. Cuando edité ese primer vídeo todo me parecía súper importante. Es un vídeo que dura el maquillaje como 8 minutos. Me costaba mucho cortar porque pensaba que así se veía mejor el proceso, pero en realidad no hace falta tanto para que se vea bien la evolución del maquillaje como se está haciendo. Y es larguísimo, más que me maquillo un ojo, luego el otro. Y en realidad con ver uno es suficiente. Bueno, ya está más o menos. Me gusta esta idea que hice de hacer como una especie de separación entre las etapas del maquillaje, así con este del principio, con la animación esta de la galaxia. Un punto para mí yo del 2010. De mi parte por lo menos, no sé qué os parecerá a vosotras esto. Bueno, seguimos. Entonces, para hacer el smokey siempre utilizaba lápiz negro porque lo había aprendido así en la escuela de maquillaje. Es una forma de hacer el smokey que hace que quede muy intenso y es muy fácil porque no te manchas como con la sombra. No tienes que estar con cuidado y colocarla bien para que no se caiga. Es más fácil que dure sobre la piel que las sombras, entonces por eso siempre lo hacía así. Me marcaba siempre simplemente la parte final y luego ya difuminaba otra vez con la animación. Con este pincel no sé qué te asombrará. Esta sombra que he cogido para hacer la base es un poco difícil de trabajar porque como que queda muy fija y no se difumina bien. Creo que es porque tiene demasiada purpurina. De verdad que me va a quedar mejor el maquillaje de hace nueve años. Y siempre me gustaba, que es una cosa que me sigue gustando, es hacer la parte de fuera más intensa y luego hacer el degradado un poquito sobre la cuenca. Pero que en esta parte no haya mucho color, que siempre me he visto así más favorecida. No sé si os habéis fijado en los pelos que llevo en el vídeo, como en París. Suele haber humedad, se me queda siempre el pelo muy loco. Ah, y entonces también llevaba flequillo, lo estuve llevando mucho tiempo y hace ya bastante que me lo dejé largo. Vale, ahora negro dentro del ojo, eso me sigue encantando. Y ese lápiz que estoy utilizando en el vídeo creo que era de Lennar Rubinstein, que era una marca que me gustaba un montón. Y me parece que la dejaron de vender un tiempo o algo así y la dejé de usar. Me cuesta hablar y maquillarme al mismo tiempo. Por eso estuve tantos años haciendo los tutoriales de maquillaje con voz de no. También porque me costó muchísimo ponerme delante de la cámara y empezar a hablar. Me sentía, la verdad, muy ridícula todo el rato, muy tonta, que no lo iba a saber hacer bien y no podía hablar a la cámara directamente como ahora. Que ahora también me produce un poco de cosa siempre antes de grabar. Estoy como un poco nerviosa justo antes de grabar porque pienso, no como en ese momento, no tanto, no como al principio. Pero sí un poco que no lo voy a saber hacer bien o que a lo mejor lo que voy a contar no va a ser tan interesante o que no voy a aportar nada. Todavía sigo teniendo esas dudas, no tan fuertes, pero eso sigue estando ahí. Porque me cuesta ser menos crítica conmigo. He mejorado muchísimo desde entonces, que yo siempre he sido así, es algo que he tenido en mí. Y he mejorado mucho con los años, pero todavía ya tengo ahí como un núcleo que me cuesta deshacer de autoexigencia, de perfeccionismo. Pero bueno, seguro que en algún momento lo consigo. No voy a conseguir terminar el vídeo maquillándome y hablando a ver que se os va a hacer eterno. Para algunas cosas se me da bien el multitasking, pero bueno, para esto regular. Le tengo que sacar punta al lápiz que me voy a quedar ciega. No os estoy diciendo los productos que estoy utilizando porque como, bueno, que no sé si os interesa mucho el maquillaje en sí. Vale, ahora la sombra en crema, que creo que esta es casi casi la misma que la del vídeo. Bueno, esta es un poco más lila y esa es como más grisácea. He comprado esta sombra de Bourjois que creo que es como, bueno, no será exactamente la misma fórmula, pero sí parecía. Me encantaba esa sombra, ya no la tengo. No, qué pena, pero bueno, después de 10 años no creo que sea muy recomendable utilizarla, aunque la tuviera. Me gustaba usarla así siempre en el centro del párpado, iba a decir, pero bueno, en realidad en todo el párpado móvil, que le da así como otro toque al maquillaje. Se parece bastante el efecto. No es el mismo color exacto, pero sí que se va a dar un aire. Ah, y lo que llevaba las uñas súper cuadradas, que luego me las empecé a leer más redondeadas y ya me las he seguido haciendo así siempre. Ahora el iluminador, que me encantaba ponérmelo siempre justo debajo de la ceja. Rizador de pestañas. La máscara. Que en el vídeo está mucho mejor conseguido el efecto, no sé dónde me puse el espejo. Estaría colgado de alguna manera los libros, es que no sé qué espejo tenía ahí. Luego cuando tenía el trípode y hacía los vídeos de maquillaje me ponía el espejo justo aquí debajo del objetivo, que bueno, no lo veis, pero como aquí pegado. Y ahí no sé cómo lo hice. Que está mejor hecho en el vídeo que ahora, que se está viendo el espejo todo el rato. Que son los vídeos entonces, bueno, en ese vídeo y en los vídeos siguientes me gustaba más que no se viese el espejo porque me parecía que era como más, no sé, como lo tenía que hacer. Y ahora no me molesta si se ve, pienso que es pues, bueno, por lo natural, te estás maquillando y te estás viendo. Si no vaya maquillaje te vas a ver. Durante muchos años cuando hacía los vídeos estaba como muy... Hay una palabra en francés que es cuance, que es como... No sé cómo traducirla bien, se utiliza cuance cuando algo está... A ver si lo consigo decir. Enganchado, atrapado, atascado. Y que yo estaba en mí misma como así, muy atascada, no podía salir de mí misma, no podía ser natural porque me parecía que tenía que hacerlo todo así y tal. Como muy cuadriculado. Porque me parecía que era lo correcto, como se veía mejor. Que menos mal que eso conseguí romperlo porque ese era uno de los motivos por los que no podía hacer los vídeos así grabando a cámara. Es un poco raro, pero en realidad como que lo que pensaba era que si me dejaba llevar y era natural me iba a quedar bien porque iba a ser poco profesional, algo así. Y en realidad es mejor ser natural porque así somos las personas, no somos robots haciendo maquillajes. La verdad es que hacer vídeos me ha ayudado mucho a aceptarme más como soy porque de tanto verme y editarme y luego cuando empecé a hablar en los vídeos que no me gustaba nada. Me ha ayudado mucho a exponerme a esas cosas que no me gustan de mí y ayudarme a aceptarlas. Me ha costado también esfuerzo verme y no gustarme y seguir. Pero me ha gustado siempre tanto hacer vídeos desde el principio que me ha podido eso más que el trago de no gustarme o de ponerme ante la cámara y pensar que lo estoy haciendo todo el rato mal. Me acercaron un poco porque es que si no, la verdad que ni se ve el maquillaje, solo se me ve a mí hablando. Pero es que también hablarle muy cerca a la cámara me parece que es como invadiros mucho el espacio. Ah, esto lo hacía siempre y es que me colocaba las cejas con laca. No sé esto de dónde lo aprendí pero lo hacía siempre. Así que lo vamos a hacer hoy también. Ah, esa es otra laca. Luego empecé a utilizar esta para los vídeos de peinados que os prometo que siempre que huelo esta laca me devuelve a estar grabando un vídeo de peinados. Es increíble. Entonces así. Las mejillas. Me encantaba este blush así degradado, era de Stilauder y siempre siempre lo utilizaba, me gustaba muchísimo, me parecía que me favorecía un montón y me encantaba ese degradado. Y siempre me he puesto el blush igual desde el centro de las mejillas hacia las sienes y un poquito a veces en el centro de la nariz, eso ahora lo hago con los polvos de sol, que entonces ya utilizaba polvos de sol. También de Guerlain porque desde que los descubrí hace no sé cuántos años me encantan. Pero ahí en esa época no los utilizaba todos los días como ahora, sino a veces. ¿Vale más o menos? The final step. Sexy gloss on your lips. Me encantaba ese gloss de Sephora. Era así también con paillette, con purpurina, pero de varios colores y era así transparente pero ahumado y me gustó un montón para el smoking. No lo he encontrado igual, pero lo vamos a hacer parecido con el lápiz negro y un aceitito de labios. Que ya he probado y no es igual pero bueno, algo parecido hace el efecto, con un poquito así de negro. Y bueno, ¿veis? Algo así, ¿se ve? Algo así de color este coge. Queda más o menos parecido. Sí que se parece un poquito. A mí me está quedando algo más negro. Me quito un poco para poner el aceite directamente para que no me quede tampoco muy negro que si no puede parecer gótica. Y no es el estilo del maquillaje del vídeo. No sé qué me había puesto ahí, si llevaba un vestido negro o una blusita negra, no me acuerdo de cuál era de las que tenía. Y no se ve bien del todo. Me he puesto esto, que es negro también, aunque de otro estilo. Pero las blusas que tengo así como de noche son más de invierno y las tengo guardadas. Esto es lo que he encontrado así como más efecto negro y de salir, como el vídeo. Me voy a soltar el pelo como en el vídeo que lo llevo suelto. Que me lo he recogido aquí porque en realidad es más práctico para maquillarse. Que yo no sé por qué ese día no se me ocurrió recogerme el pelo en vez de maquillarme con todo el pelo en la cara. Vale, y ahora viene la mejor parte, que es la que me da muchísima vergüenza ajena. ¿Qué? ¿Qué se me ocurrió a mí para enseñar cómo había quedado el maquillaje en vez de enseñarlo? Pues bailar al ritmo de la canción, pero que solamente se me ve esta parte de aquí. Y ponerle todos los efectos de Windows Movie Maker. Que no se ve el maquillaje. Y encima es un minuto de yo bailando. Esto para mí es un poco de tortura, pero os lo tengo que enseñar porque si no... No estoy como comprometida al 100% con hacer este vídeo de recrear mi primer maquillaje y no puede ser. O todo o nada. Yo soy así siempre, así que no podemos hacer el vídeo a medias. Now you're ready to party. Tenéis que poneros la música de fondo para ver esto, porque si no... Ah, luego me puse también... Sí, me fui cambiando así como el look. La parte que se veía. Para que tuviese más... No sé, más efecto. No sé qué estaba haciendo. Qué vergüenza. Perdón, qué vergüenza. Encima es que esto a mí me parece una gran idea. Enjoy your makeup. Se lo sabate. ¿Qué os ha parecido? Creo que el maquillaje sí que me ha quedado más o menos parecido. A ver, porque es que entra mucha luz. Estoy muy blanca. Hemos terminado. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. A mí me ha encantado revivir ese primer momento, el que me ha llevado a estar aquí ahora. Y la verdad es que me siento muy agradecida por poder estar haciendo algo que me gusta tanto. Una de las cosas más bonitas que para mí me han dicho nunca, me la dijo mi madre después de que le enseñase este primer vídeo, que en realidad suena a lo mejor un poco raro, pero para mí fue un gran cumplido. Me dijo a saber de qué terminas ganándote la vida. Y a mí me pareció con esa frase que ella me pensaba capaz de cualquier cosa. Porque además era como muy, no sé, como raro que de repente hiciese un vídeo, no sé. No es como ahora que se conoce mucho YouTube. Hacía muy poco que se utilizaban teléfonos que hacían fotos. Entonces lo del vídeo para ella fue como muy así, como no shock, pero como inesperado. Y al decir eso, pues de verdad que pensé que ella creía que yo era capaz de conseguir cualquier cosa que me propusiese. De verdad espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, os lo digo siempre, dadle a like. Podéis contarme cualquier cosa que os apetezca en comentarios. Me encanta leeros, ya lo sabéis. Y si os apetece, contadme también dónde estabais vosotras hace nueve años, nueve, diez años. Cómo os sentís que habéis evolucionado, en qué habéis mejorado. Os mando un beso muy, muy fuerte. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Joder, de verdad no me creo que haya pasado tanto tiempo. Porque por un lado es mucho tiempo, pero a la vez me parece que se ha pasado volando. Estoy sobre todo contenta, que no lo he dicho, de haber cambiado también el estilo de vídeos y de hablar de más cosas que me gustan. Porque ahora es como que el canal es más yo. Al principio era solamente belleza, maquillaje, luego peinados. Pero ahora hablo de muchas otras cosas, entonces como que me representa más. Y me estoy moviendo, porque vamos a ver a Shinju, que lo tenemos hace casi nueve años. Y os voy a poner unas fotitos del de cuando era bebé. ¿Estás aquí, tesoro? Uy, no me has venido a ver, ¿eh? ¿A dónde ibais? Que queda lo más importante. Muchísimas, muchísimas gracias chicas, de verdad, de corazón. Gracias por todos estos años juntas. Gracias a las que estáis ahí desde casi el primer día. Y gracias también a las que habéis ido llegando después. Si no fuese por todas vosotras, hoy no podría estar aquí haciendo esto que tanto me gusta. Gracias también, porque hay de verdad muchísimos momentos en los que me siento muy querida. Momentos en los que a lo mejor no sé si realmente voy a poder aportar algo. Y siempre hay varias de vosotras que me hacéis sentir que sí. Os mando un beso muy muy fuerte. Y nos vemos pronto, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!